Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a pasar a nuestro pez medio pico, al estanque que está de este lado. Les voy a mostrar. También quiero que vean algo que hemos estado haciendo que ha sido pasar a nuestros bebés alevines. Los hemos estado pasando a otros estanques de patio que se llaman. Y bueno, como pueden ver aquí, aquí van los chaparriñes. Estoy muy orgulloso realmente de ellos y de mí, porque estoy aprendiendo a generarles. En realidad es bastante fácil cuidarlos, son peces que se adaptan muy rápido, pero también entender un poco el proceso de hacer el estanque ha sido interesante. Entonces vamos por el señor medio pico. Aquí lo vamos a quitar. Vamos por ahí. Aquí estamos. Les voy a mostrar. Fíjense, este es nuestra pecera. Y realmente ya no le estamos haciendo cambios de agua, porque las plantas están trabajando de forma maravillosa. Y vamos a comprar el sustrato también para plantas. Pero ahorita tenemos un Flourish, que es el que usamos. Y aquí está el señor medio. Este señor es el que vamos a llevar al estanque. Lo vamos a llevar al estanque porque está recomendado. En realidad que este pez está en una pecera más grande, de 100 litros mínimo. Y le gustan mucho los mosquitos. Él prefiere comida viva, entonces ahí va a tener unas oportunidades. Vamos. Aquí tenemos a nuestro medio pico ya. Hola, hola guapo. Qué bonito está. A ver, no lo he podido ver mucho de cerca. Porque siempre está en la pecera y es muy rápido. Entonces, aquí estás. Ahí está, ahí lo pueden ver. Miren, qué lindo. Él realmente llega a crecer hasta 15 centímetros en las mejores condiciones. Vamos a mejorar sus condiciones para que pueda crecer acá. Realmente no sé si meterlo al estanque, que es el que tenemos allá ahorita. O de una vez les voy a mostrar también los estanques de patio. Miren, tenemos estos estanques de patio que pusimos ayer. Y como pueden ver, ahí, por ejemplo, hay un mosquito. ¿Ven? El medio pico es un pez que nada en la superficie. Y este tipo de hábitat en donde los peces, digo, los mosquitos, se ponen ahí para poner sus larvas y para tomar agua, ahí es donde el pez medio pico realmente es eficiente. ¿Sí? Entonces, los mosquitos son más de poner sus huevecillos en donde el agua está estancada y está quieta. Y este tipo de estanque de patio lo que hace es realmente no tener movimiento de agua. Entonces, aquí sería una buena opción porque aquí no tengo movimiento de agua. Y contrario a lo que se cree, que se va a estancar el agua aquí, se va a poner verde. Realmente las plantas son las que nos ayudan a consumir todos esos nutrientes. Y acá de este lado tenemos otro estanque que también acabamos de poner. Y aquí, por lo contrario, sí tenemos flujo de agua porque en este la diferencia fue que le puse mucho sustrato. Entonces, el agua se puso turbia. Entonces, estamos haciendo un experimento con estos dos estanques. Y yo realmente preferiría poner al medio pico en el otro estanque de acá. Lo hemos hecho primero. Entonces, vamos a hacer la prueba aquí, aunque este es tal vez un poquito más chico que la pecera. Bueno, entonces aquí está. Vamos a pasarlo aquí. Si vemos que se adapta bien, aquí lo vamos a dejar. Y si no, lo vamos a mover al estanque más grande. ¿Sale? Ahí vas, medio pico. Bienvenido a tu nueva casa. El punto va a salir. Vamos a ayudar un poco. Ahí está. Miren qué lindo. Ahí está nuestro medio pico. Bueno, medio pico. Bienvenido a tu estanque. Yo creo que vas a estar muy contento aquí. Esperemos que te adaptes. ¿Vale? Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gusta el canal, suscríbanse. Chao. 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 Gracias por ver el video.